Vamos a ver qué juguetitos tiene Vansen. ¡Wow! Muñecos de Angry Bears de Voila sorpresa. Vamos a hacerles cosquillas. No nos estés diciendo así si somos divertidos. ¿Qué? Cobraron vida los muñecos de Voila de Angry Bears. Les voy a decir a Charsea Hicks. Señores, tenemos que escondernos para que no nos hagan nada. Ahí están los muñecos de Angry Birds de Voila sorpresa. Los muñecos de Angry Birds a los que cobraron vida. Dame el muñeco de Red para hacerle cosquillas para ver si cobró vida. Madeline, nos engañaste. No están vivos los muñecos. Y estás castigado. Castigado por 46 días. Vamos a aventar los muñecos de Angry Birds a la ventana. Ja, 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 ja. Ya los avente a la ventana los muñecos. Madeline, ¿cómo te atreves a aventar los muñecos de Angry Birds? Te voy a la sorpresa a la ventana y estás castigado por más días. No me importa lo que estés diciendo puta caca de mierda. Estúpido y respetuoso. Ahora te voy a pegar duro y te voy a tirar a la ventana también. Bien. No me importa lo que estás sucediendo. Gracias por ver el video.